carry with me para irnos de viaje a la tierra ecuatoriana bueno primero que todo hay que arreglar esta cama porque mi mamá dice que siempre si arreglas la cama empezará bien tu día, no se si me echan hasta yo para que la arreglar pero eso hago siempre bueno venimos a hacer el mantenimiento del carro porque antes de viajar queremos irnos con todo bien ahí debemos ser chiquito trepado vamos mi amor llevamos Rupo a baños supuestamente sabía que le íbamos a salir nosotros miren allá hay unas vacas íbamos a salir a las 6 de la mañana son las 11 de la mañana y recién estamos viajando así que vamos a ver cómo nos va a quedar nos vemos es la primera vez que ella está conduciendo miren a mí me dijeron que iban a manejar, que ella la iba a manejar no sé en qué momento va a coger el volante pero miren en dónde voy a manejar no se ve casi nada, me veo casi porque soy ese camión que está ahí ya voy siguiendo el camioncito está todo neblina y si una equivocación aquí nos vamos al abismo porque esto es puro abismo la concentración de mi mujer es lo único miedosa por querer conducir ella dice que iba a conducir la ruta era en una hora pero ella la va a hacer en dos días creo siguiendo un camión porque no quiere ir sola por allá todo el mundo pasa de ella todo el mundo y el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya terminando de alistar. Bueno, aquí la voy con la misma duda. Vamos a salir, ya llegamos. Miren, estamos en baños de agua. En este momento vamos a emprender los tours. Vamos a ver dónde nos lleva la noche. Así que les estaremos mostrando más videos. Adiós, bye.